El programa de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Especial de Inclusión, Discapacidad y COVID-19 Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo En esta ocasión, el objetivo es conocer la situación de las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad en contexto de pandemia Para profundizar sobre esta realidad, hemos invitado a Rabindranath Quinteros, Vicepresidente del Senado Sandra Mar, Diputada Integrante de la Bancada por la Discapacidad Y Mariela Serey, Presidenta y Fundadora de la Asociación Yo Cuido Brevemente partir Mariela con preguntarte y que nos cuentes qué es Asociación Yo Cuido, cuánto surgió y a quiénes representan para después meternos de lleno en el tema de los cuidados Mira, nosotras somos una asociación de carácter nacional, sin fines de lucro, formada por y para cuidadoras no remuneradas de familiares con distintos grados de dependencia Producto de la discapacidad de alguna enfermedad, alguna condición de paso de los años Nosotras nos unimos para luchar por nuestros derechos que hasta el día de hoy son vulnerados Nosotras, la mayoría mujeres, mujeres que hemos tenido que tomar este rol inesperado Esta es una problemática invisibilizada desde siempre Es a nivel nacional, tampoco es totalmente transversal Nosotras hemos trabajado también con diputados, senadores de todos los tipos para civilizar esta problemática Y que se vayan creando políticas públicas en beneficio de este colectivo Bueno, las socias de nuestra agrupación específicamente, como les decía, son cuidadoras principales y secundarias de sus propios familiares De personas con dependencia y discapacidad ya Y que de forma voluntaria ellas ingresan a esta asociación Y empezamos, cierto, a luchar y a hacer distintos tipos de acciones Para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas Para contextualizar un poco, el cuidador informal o no remunerado Es aquella persona que cuida a una persona con dependencia Generalmente se trata de una persona familiar, amigo o parte de la red social de la persona El cuidador, y vamos a llamarla cuidadora, son mujeres que asumen este rol inesperado Que además implica desempeñar un trabajo invisibilizado Poco valorado, que provoca serias dificultades Y consecuencias 100% en la vida, en el bienestar de esta persona Dejando atrás su bienestar y su propio desarrollo humano Y nosotras nos preocupamos, cierto, de esta mujer que cumple este rol Eso somos la asociación Yo Cui Me parece súper interesante lo que tú comentas Porque yo creo que es una aclaración que hay que hacer Más allá de que este conversatorio habla sobre las cuidadoras y cuidadoras de personas con discapacidad Yo creo que es bueno dejar en claro que no toda persona con discapacidad Requiere de un cuidador En el fondo el cuidado surge de la dependencia Y eso es transversal y tiene distintos orígenes Así que te agradezco mucho haber tocado ese tema Senador, a propósito de que Mariela lo comenta Ya hace muchos años se hablaba de la crisis de los cuidados Y el COVID-19 lo que hizo es profundizar todas estas situaciones de vulnerabilidad De invisibilización que ya existían y de las que se venían hablando Algunas personas creen que es el momento de hacer una reestructuración del sistema económico Que contemple una nueva manera de relacionarnos y por lo tanto de asumir el cuidado ¿Cómo lo ve usted? ¿Hacia dónde cree que deberíamos avanzar? Mira, la verdad de las cosas es que el coronavirus puso en evidencia muchas cosas Muchas cosas que estaban bajo la alfombra Y creo que ha demostrado la urgente necesidad que tenemos como país De hacer una verdadera reforma al sistema de salud Yo creo que acá ha quedado manifiesto la importancia que tiene la salud pública Y sobre todo la salud primaria Y también, como ha dicho Mariela, ha dejado en evidencia algo aún más importante Que son las labores del cuidado de nuestra sociedad Y que la mayoría, y lo dijo ella muy bien La mayoría de las veces son invisibilizadas y poco valoradas Esa es una realidad Las labores de cuidado son realizadas mayoritariamente por las mujeres En razón es que como sociedad a lo mejor le hemos dado el hecho Que por su rol dentro de la propia sociedad Les corresponde a ella realizar Y no es así Esto lo ha demostrado Digamos, en las conversaciones que hemos tenido No solamente hay mujeres cuidadoras También hay hombres hoy día cuidadores Pero la sociedad tenía esa, perdón la expresión Esa tara No visualizar bien el problema Hoy las labores de cuidado Aportan bastante al PIB nacional Y la sostenibilidad de la vida Y de las actividades económicas Bien lo decía Mariela Hay personas que se dedican a esto Y que desgraciadamente no son remuneradas Pero uno viendo Lo que significa en la economía familiar, etc. Tiene que darle la importancia que tiene El trabajo de cuidado y del hogar Satisface las necesidades básicas de las personas Al atender, al cocinar, qué sé yo Servir alimento Hay una serie de actividades que se realizan Con recursos muy escasos Y a veces sin escasos Hay que atender las necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas De niños, niñas, adultos mayores Es decir, a todos los que enfrentan una enfermedad O una discapacidad Y el coronavirus Y con el coronavirus Esto se ha visto más agudizado Con la no asistencia de los niños a los colegios O a los jardines O a cualquier centro educacional Con los enfermos que están del coronavirus en sus casas O sea, la labor Hoy día se ha notado absolutamente la necesidad Y yo diría la necesidad De reconocerlas como tal Y creo que para allá vamos En Uruguay, por ejemplo El Estado las reconoce Y el Estado asume una remuneración Y yo creo que el trabajo que están haciendo Estas organizaciones como yo cuido Es muy importante Y creo que va a dar sus frutos Porque la sociedad tiene que estar Tiene que entender de una vez por todas Que es una labor importantísima Para el desarrollo de nuestra sociedad Así es Bueno, diputada En noviembre del 2018 A propósito de lo que estábamos conversando Se ingresó una moción Que modifica la ley 20.422 Que para los que nos están siguiendo La ley 20.422 Es sobre inclusión social de personas con discapacidad Y esta moción Era para incorporar un marco regulatorio Aplicable a quienes Se dediquen al cuidado de personas con discapacidad Ese proyecto fue discutido En la Comisión de Desarrollo Social En la cual usted participa Y posteriormente fue aprobada Y se envió al Senado A su segundo trámite Y sería Que bueno que usted nos explicara De qué trata este proyecto Y yo creo que Mariela También puede complementar después Esta información Sí, bueno Efectivamente Este fue un proyecto Que surge de un grupo de diputados Y que fue Derivado a la Comisión de Desarrollo Social Y Superación de la Pobreza Ahí tuvimos oportunidad De compartir con Mariela Que es la presidenta Yo Cuido Y todas las integrantes De su agrupación La verdad es que Acá la idea con este proyecto Es justamente poder crear Un estatuto jurídico Que le otorgue protección Y garantía a las cuidadoras Y que se les considere Como sujetos de derecho Porque si bien Como vemos en la actualidad Lo que está sucediendo Con las cuidadoras Generalmente A veces existen programas Programas aislados Programas comunales Pero no existe una política Integral Para las personas Que cuidan A personas con discapacidad O con dependencia Entonces la idea De este proyecto Es justamente Poder brindar Esta protección Esta seguridad Y que quede estipulado En la ley 20.422 Incluso es más Yo en varias oportunidades Yo decía que debería existir Una ley exclusivamente Para las cuidadoras Y que no estén insertos Dentro de la ley 20.422 Esperemos que para allá Podamos ir Cuando nosotros vemos El trabajo De las cuidadoras La verdad es que Ellas trabajan 24-7 ¿Y por qué digo ellas? Porque el 90% Y más Son mujeres Las que están Las que están Prestando Esta atención Que generalmente Son sus propios Familiares Hijos Mamá Sobrinos Hermanos Aquí a nadie A ninguna de nosotros Le llegó una notificación Que diga Usted va a ser la cuidadora O sea Se asume Como un rol propio Que le va a corresponder A la mujer Cuando tú Te encuentras Con algún tipo De situación Por ejemplo En los servicios De salud ¿A quién se dirige El hospital? O sea Los profesionales De salud Cuando se trata De que tienen Que cuidar A la mujer Rara vez Se dirigen Al hombre ¿Cierto? Al marido A la pareja Para decirle Estas son Todas las atenciones Que tiene que tener La persona Quien lo va a cuidar Es como automático Que van donde la mujer Entonces ya partes Con eso De que a ti Te corresponde Como mujer Estar al cuidado De una persona En situación De discapacidad O con dependencia Por lo tanto Eso está como Intrínseco Dentro de los roles Que competen A la mujer Cuando la mujer Está trabajando Y tiene que prestar Algún servicio Algún cuidado Generalmente Es la mujer La que deja de trabajar No es el hombre En la familia ¿Ya? Y si tiene que Dejar el trabajo Y además Es como La verdad Es bastante complejo Yo he visto también Cuidadores Pero en su gran mayoría Son las mujeres Las que están prestando Esta atención Y esta protección Entonces Lo que se pretende Con este proyecto Que se encuentra Tal como tú dices Paola En la Comisión De Salud Del Senado Se trata De crear Este marco Jurídico Para que brinda La protección Y además Para que se entreguen Cierto Existe una política Una red integral Donde se dé Atención Por ejemplo Entregar herramientas Capacitar a las cuidadoras Entregándoles herramientas Para que faciliten Justamente Este trabajo Mariela Obviamente Debes tener Cosas que agregar Más que todo Lo que quería agregar Era el nacimiento De esto Esto nace De forma súper territorial De Villa Alemana Donde estos dos diputados Que una diputada Y un diputado Se acercan Por este llamado De una mujer desesperada Producto de que no entendía Cómo todo el sistema Le cerraba las puertas En la cara Ahí fue cuando nace El programa Cuida al cuidador Donde van estos diputados Del distrito 6 Y escuchan La serie de vulneración De derechos humanos Que en ese momento Era lo que Sentía Ya producto De lo que nos había sucedido Con mi hija Y ahí Nace Esta relación Tanto con el diputado Ibáñez Como con la diputada Marzán Donde empezamos a trabajar Y ver A dónde Podíamos meter El tema de las cuidadoras Porque la verdad Que no había Absolutamente Nada En lo único Que encontramos Y fue el equipo Asesor del diputado Ibáñez Junto a Carolina Marzán Lógicamente Fue esta ley 20.422 Donde en dos líneas Aparecía Una definición A grandes rasgos De lo que significaba Ser un cuidador Acá en Chile Y por eso Nos metimos Con esa ley Específicamente Solamente para Nosotras Desde las bases Decirle al resto De la gente Lo que significa Cuidar Y estuvimos Trabajando Meses Arduos Junto a A estos dos diputados Como les comentaba Y desde la sociedad civil Para que desde ahí Existiera una definición Más amplia Más clara De lo que significa Cuidar en Chile Y a eso Y a eso Le sumamos Algunos derechos Que deberían estar En esta misma ley Que era Como muy bien decía La diputada Derecho a capacitarse O sea Imagínense Derecho a capacitarme O sea Ni siquiera eso tenemos Derecho A ser sujeta De derechos O sea Así atrasados Estamos Derecho A flexibilidad Laboral Porque como siempre Lo hemos dicho Hay muchos tipos De cuidadores De cuidadoras Ya no podemos Meter a todos Dentro de un mismo saco Hay cuidadoras Que pueden salir A trabajar De forma remunerada Hay cuidadoras Que no lo pueden hacer Porque no tienen Una red de apoyo Entonces nosotros Lo que tratamos de hacer Es que esta definición Fuera tan amplia Que ninguna Y ninguno Quedara afuera Y de eso nos preocupamos Y de ese fue El trabajo Arduo Y que actualmente Está en la Comisión De Salud Junto a otro proyecto Que también tiene relación Con las cuidadoras Que tiene relación Con la atención Preferencial En los servicios De salud Y tampoco Ha pasado en tabla Usted sabe Senador Quintero Otro día no más hablamos Y ¿En qué topamos Específicamente En el de la ley 20.422 Con el presupuesto Ahí quedamos Entonces ahora Lo que por lo menos Por lo menos Queremos conseguir Es que seamos Reconocidas Como sujetos De derechos Ayer solamente Tuvimos una reunión Con la ministra De la mujer Para plantear Para que conozca Esta problemática Y bueno Tuvimos Muy buena llegada Esperamos Que realmente Desde el gobierno O sea Desde el gobierno Tienen que hacer algo Tienen que empezar A dar soluciones Concretas Reales Para esta población A este colectivo Realmente vulnerado Y que bueno Y que hasta el día De hoy No existe ningún Tipo de política Pública Que nos proteja Ustedes venían Haciendo demandas Muy concretas Previas a la pandemia Y se encuentran Con pandemia Se exacerban Las situaciones De extrema De vulneración Y en este contexto Ustedes aplicaron Una encuesta Y hay resultados Que llaman Mucho la atención Y quiero sumarlo A algo que dijo La misma diputada En Magallanes Por ejemplo No han suspendido Las sesiones De rehabilitación Y eso es parte De lo que La encuesta Al contrario De lo que pasa En el resto De las regiones Si pasó O sea Se suspendieron En un porcentaje Alto Las sesiones De rehabilitación Y lo complejo También que es Que este tipo De servicios Dependan De la solidaridad Y no como Al menos Establece la convención De que la rehabilitación Es un derecho De las personas Que debiera estar Garantizado Mariela Te doy el pase Y después El senador Claro O sea Nosotras Desde el día uno Hablamos de Derecho Ya esto tiene que ser Garantizado por el Estado Y claro Bueno Nosotras desde el 2018 También Estamos con Con este tema Cuando iniciamos Con la asociación En esa primera instancia Un poquito antes De lo que pasó Ahora con pandemia Voy a contextualizar Un poco Que desde ahí Ya empezamos Y ahí ya tiramos La primera encuesta Que se hizo junto A la Fundación Mamá Terapeuta Donde En ese momento Recién Año 2018 Nos estábamos Reconociendo Como cuidadoras No remuneradas De personas Con distintos grados De dependencia Año 2018 Estamos hablando Donde fue Un tema Ya Ese estudio Se llamó La mirada De quienes cuidan En Chile Y lo más Así como A grandes rasgos El 97,7% Son mujeres Ya Eso lo estábamos Diciendo El año 2018 Ya Ahí se mostró Una radiografía A nivel general Ahora con el tema De pandemia Sacamos una Segunda encuesta Esta segunda encuesta Nace de la iniciativa De las coordinadoras De Yo Cuido Santiago Y de la mano Y de la mano Con nuestra asesora Carolina Yaconi Donde lo que se busca También es una radiografía De cómo las familias Cuidadoras Están viviendo La pandemia Del COVID-19 Y realmente Los resultados Son horrorosos Y les voy a decir Los resultados Más relevantes Para no alargar tanto Cerca de la mitad El 43% De las personas En situación De dependencia No está recibiendo Rehabilitación Y la mayoría No recibe Controles médicos Estamos hablando Del 61% El 21% De las personas No ha recibido De forma integral Apoyos En medicamentos E insumos Que recibía Antes de la pandemia Y el 47% De quienes reciben Beneficios por discapacidad Acceder a ellos Habla también Hicimos ahí Unos puntos Acerca de la educación Donde Eso ya Es meternos en la línea De otro costal Tal vez para otro Otro diálogo Casi El total De las cuidadoras No remuneradas El 99,2% Padece Uno O más síntomas Relacionados A trastornos Ansiosos Y depresión En contexto Pandemia Preocupa Que el 49,4% Indica sufrir Cuatro O más De estos síntomas El 67% De las familias Se 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 muestran Disconformes Con el trabajo Realizado por el gobierno Durante la pandemia A nivel general Y el 85% Está disconforme Con el manejo Específico De la pandemia En relación A la población Con discapacidad Condición El 78% De las familias Se siente Desprotegida Frente a la pandemia Las familias Las familias evalúan Su calidad de vida Durante la pandemia Como regular 47% O mala 33% En una amplia mayoría De las familias El 81% Existen problemas De salud mental Como la presencia De estrés 79% Y o Ansiedad El 78% En uno O más Miembros De ella La verdad Que La realidad Y la radiografía Que se pudo sacar Con esta Segunda encuesta Es preocupante Las personas En situación De dependencia Sus cuidadoras Y familias En el contexto De pandemia Están viviendo Una situación De gran complejidad En términos Sanitarios Económicos Y de salud mental Y por ello Es imprescindible Que se trabajen Acciones Y programas Con carácter De urgencia Que permitan Disminuir Estas dificultades Considerando Esta extrema Vulnerabilidad Si Yo tuve acceso A ese estudio Y la verdad Es que los datos Son demoledores Son preocupantes Diputada Le doy la palabra Y el que quiera Referirse Digamos A estos comentarios Que hicieron En redes sociales También lo pueden hacer Libremente Si No La verdad Es que también Reforzar Lo que señalaba Mariela Esa es una realidad Ya que Sobre todo Es difícil En tiempos Normales Más difícil Aún En tiempos De pandemias Donde muchas personas Antes no han podido Seguir recibiendo Los controles Cierto La asistencia Los procesos De rehabilitación Imagínate Estar cuidando A una persona Con discapacidad Y cuando Ahora se mantienen Las cuarentenas Donde está Hay más niños A veces a lo mejor Que atender Entonces Ya hay un desgaste Por parte de las cuidadoras Más aún En los tiempos Que estamos viviendo Así que Eso es una realidad Lo que está planteando Mariela Los datos así Lo están señalando Y bueno Justamente tomando Esos aspectos Nosotros Y ahí me acordé Lo que yo te señalaba Paola Que como bancada Discapacidad Justamente presentamos Unos proyectos De resolución Donde le pedimos Al ejecutivo De que Varios aspectos Y una de ellas Es poder tener Esta contención emocional Donde consideramos Que es fundamental Que las cuidadoras Tienen que tener Una contención emocional Y donde Profesionales De salud mental Del Ministerio de Salud Tendrían que trabajar Con las cuidadoras Porque indudablemente Que ellas requieren Justamente por los datos Que está señalando Mariela El desgaste emocional Que existe Ya requieren Justamente De esta atención Y lo otro También Que tiene que haber Un apoyo económico Que eso también Se está planteando Porque no es posible Que exista un estipendio De alrededor De 28 mil pesos Para las personas Que están cuidando O sea la verdad Que eso es Pero un ingreso Un estipendio Pero que es bajísimo Que no se condice Con los gastos Que se tienen que llevar a cabo Pensemos nomás A veces Lo que cuestan Los pañales Que tienen que ser Utilizado Para personas Con dependencia Con discapacidad Entonces La verdad Que también Eso apunta En algunas Las mociones Y proyectos Que hemos estado Presentando Bueno Quedan algunas Preguntas En el tintero Pero esto Solamente demuestra La necesidad De abrir Estos espacios De diálogo De conversación Y de vinculación Entre los ciudadanos Y la ciudadanía En general Con los parlamentarios Porque Tanto los comentarios Que nos han hecho Llegar Más todo lo que Nos ha comentado Mariela Voy a leer uno Mario Barreto La lógica De la caridad No sirve Debe ser financiado Por el Estado ¿Qué camino Concreto Se puede buscar Desde el Poder Legislativo Como mediadora Ante el Ejecutivo Más allá del diagnóstico? Mariela Mariela te voy a dar La palabra No te escucho Gracias No voy a contestar Al tiro la pregunta Porque quería Iba a decir algo Muy similar A lo que está diciendo Mario Hay que sacar La discapacidad De la solidaridad Primero que todo Acá no Están haciendo Un favor Son derechos Derechos De las personas Con discapacidad Derechos De sus familias Y derechos De las cuidadoras Que están detrás De ellos Primero que todo Segundo Es algo urgente Modificar la situación Actual Lo único que se hace Actualmente Es fomentar La segregación La pobreza Y la mala calidad De vida Que tienen Miles y miles De familias A lo largo De todo Chile Producto de que Tiene algún familiar Con dependencia Actualmente Actualmente En el año Que estamos Y desde antes De la pandemia Hay un abandono Absoluto Por parte Del Estado De Chile Hacia esta problemática Abandono Absoluto ¿Ya? Por eso Nosotras Todo lo que estamos Haciendo De visibilización Crear conciencia De la problemática Trabajar Con distintos Parlamentarios Es Y siempre nos paramos Con lo mismo Estamos exigiendo Un derecho Que viene De distintas convenciones Firmadas por Chile O sea Esto ya está Nosotros no estamos Inventando la rueda Nosotros estamos diciendo Hay que hacer el trabajo Hay que hacerlo bien Y nosotros Simplemente Lo que estamos haciendo Es alzar la voz Por esta problemática Que la verdad Que ya no da Basto Las familias No pueden Seguir cayendo Toda la responsabilidad En ella ¿Cómo lo mejoramos? La verdad Que cuando uno Empieza a trabajar Con distintos Parlamentarios Y la única barrera Y siempre lo que nos dicen Nosotros no nos Podemos meter En el presupuesto Nosotros tenemos Estas facultades ¿Y qué hacemos Nosotras desde la sociedad Civil Hasta dónde Podemos seguir Exigiendo Hasta dónde Podemos seguir Ya gritando Porque esto Es una lucha Esta constante Hace un sistema Hace un sistema Perverso De haber contado Con ustedes De que hayan sido Tan generosos También en compartir Sus opiniones Sus visiones Reconocer Tal como dice Mariela El compromiso De parlamentarias Y parlamentarios De manera transversal Por haber La discapacidad Y este tema En particular Valorar también La creación De la comisión Legislativa De personas mayores Y discapacidad En la cámara De diputados Yo creo que eso También va a permitir Agilizar ciertos trámites Agradecer A todas las personas Que nos escribieron Que comentaron Que hicieron discusión De la actividad Ha generado Como harto ruido Las cuidadoras En general Son súper activas Así que Muchas gracias Por eso Y les quiero dar Algunas palabras De cierre Breves Partir con la diputada La verdad Vuelvo a insistir A agradecer Tal como aquí Se ha planteado Yo creo que es fundamental Visibilizar Somos una instancia Si bien es cierto Tal como también Lo dijo el senador No somos los que vemos La parte presupuestaria Pero sí Somos una instancia De gestión Una instancia Para poder Hacer presente Estos temas Y visibilizarlos En la sociedad Yo creo que aquí Tiene que haber también Un cambio de mirada Un cambio De que somos La sociedad La que tiene También que cambiar Las barreras A veces las tenemos Nosotros No las tienen Las personas Con discapacidad Y la verdad Es que el programa El proyecto Que se presenta De cuidadoras Yo espero Que también Y ahí hacerle Un llamado Al senador De que se pueda Agilizar En el senado Nosotros Trabajamos mucho Con la organización Yo cuido Este proyecto Y esperamos Que aquí La idea Es que sean Sujetos de derechos Aquí no hay Un insistencialismo Y no sea Una calidad Sino que acá Se tiene que ver A las personas Con discapacidad Con igualdad De oportunidades Y que tienen Derechos Que tienen que ser Protegidos También por el Estado Así que eso Y muchas gracias Paola Por esta invitación Gracias a usted Senador Usted que tiene Sí Bueno Antes que nada Bueno Agradecer A ti Paola Por esta invitación Para mí Ha sido un agrado El compartido Con la diputada Sandra Amari Y con la Y con la presidenta De Yo cuido Mariela Y felicitarla Por la labor Que está haciendo Y pierda cuidado Diputada Que nosotros Vamos a hablar Con la presidenta De la comisión Que es de su zona Para que Este tema Estamos muy conscientes Que es urgente Pero yo quiero Terminar Mis palabras Diciendo una cosa Acá creo que Todo el mundo Habla que Esto debe ser Un deber del Estado Del cual yo comparto Absolutamente Pero Tenemos que obligar A que de verdad La salud Sea un derecho Porque es de la Única forma Que podemos Abordar Como Estado Lo que estamos Conversando Si no Vamos a seguir Pasando los años Y la salud Va a seguir siendo Una mercancía Y eso no puede ser Así que Muchas gracias Por la invitación Y será Hasta otra oportunidad Y me va a permitir Perdonar Pero tengo que Desaparecer rápidamente No se preocupe Hasta luego Gracias Muchas gracias a usted Mariela Ahora si Mariela Nos escuchas Palabras despedidas Sí, te escuchamos Bueno, el horario Es un poco complicado Porque en este momento En este horario Hay muchos live Y transmisiones en vivo No sé si Mariela Se va a volver A conectar Yo aprovecho De agradecer A todas las personas Que nos siguieron Diputada Siempre Usted tiene La mejor disposición Para abordar Estos temas Se lo vuelvo a agradecer Saludar también A toda la comunidad Sorda Que nos acompañó Y agradecer Por supuesto A Andrea González Por haber sido Intérprete Durante este live Que estuvimos Por Facebook Y por YouTube Parece que Mariela No va a volver A conectarse Bueno, a ver La última oportunidad Veamos si puede Mariela, vamos Lo que decía Se requiere avanzar En la igualdad De género Por lo cual es necesario Democratizar El trabajo doméstico De cuidado Entre hombres Y mujeres Fomentando la Corresponsabilidad Esto supone El impulso De la corresponsabilidad Social Participación De distintos actores De la sociedad Y la corresponsabilidad De género Distribución del cuidado Entre hombres Y mujeres Acá son cuatro actores Fundamentales En toda la temática Del cuidado El mercado La familia El Estado Y la sociedad civil Entre los cuatro actores Tenemos que crear Un sistema integral De cuidados Donde realmente Las familias Que cuidan Puedan vivir Con tranquilidad Y puedan tener Un bienestar Tanto la persona Que cuida Como la persona Que uno cuida Este podcast Es una iniciativa Del programa De inclusión De la biblioteca Del congreso nacional La producción Y edición De contenidos Es de Paola Santibáñez La edición Y postproducción De audio Es de Marco Campos Y Marcelo Enríquez El capítulo El capítulo completo Está disponible En YouTube Pronto Pondremos a disposición Un nuevo capítulo Que abordará El acceso universal A la información De personas Con discapacidad Hasta luego El capítulo De ninguna De ninguna De ninguna Si no Si no